Desayuno saludable En una olla vamos a echar a cocinar un poquito de espinaca, un puño de espinaca y tres ramas de acelga Vamos a ponerlas a desinfectar con vinagre para eliminar bacterias, listo Vamos a sacarlas y vamos a picar en trocitos espinaca y acelga, no se lo olvide Ya cuando hemos picado, la vamos a agregar en un sartén con un poquito de aceite para sofreír Vamos a agregárselas para sofreír con un poquito de sal Este es un desayuno saludable, no? Cuando ya esté hirviendo, cuando esté caliente el sartén, pues vamos a echar la acelga con la espinaca En otro, en un plato vamos a agregar, en un plato vamos a agregar cinco huevos Si sea posible que sean criollos, mucho mejor Después de batidos, vamos a echárselos al cocimiento de acelga y espinaca Vamos a tapar a fuego lento, a cocinar a fuego lento Vamos a picar, vamos a picar un pepino en trocitos Y adicional a eso, vamos a coger un pedazo de papaya y la vamos a licuar con 240 mililitros de agua Para que nos quede bien espeso este jugo de papaya Ya cuando he cocinado el huevo con la espinaca y nuestro pepino ya en trocitos Vamos a servir Ah bueno, el pepino, echémosle un poquito de vinagre Bueno, vamos a servir nuestro vaso de jugo de papaya Nuestro huevo con espinaca, acelga y pepino Y vamos a comer en la mañana